RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras más Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio Lo mejor este jueves 17 de enero del año 2019 Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles María Alejandra Trujillo, saben ustedes se pueden comunicar Desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio Arroba RCR 750, seguirnos por el Periscope Por internet RCR.tv, en señal abierta en Caracas 750 M en Sudial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional Que entre otras cosas destacan la preocupación De los gobiernos del mundo en torno a lo que está ocurriendo En nuestro país, decíamos Que esto de decidir profundizar la crisis a partir del 10 de enero No iba a ser gratuito Condena enérgica de Bolsonaro y Macri A dictadura de Maduro, gran titular del nacional Presidentes de Brasil y Argentina evaluaron crisis venezolana Dos de los principales países de la región Reconocemos a la Asamblea Nacional como la única Esto está entre comillas Institución legítima en Venezuela Elegida democráticamente por el pueblo Dijo el mandatario argentino mientras que su homólogo brasileño destacó el compromiso de la defensa de la libertad y la democracia en la región Los jefes de Estado mostraron una clara sintonía sobre la situación que atraviesa Venezuela De hecho, chicos, en mi Twitter, le digo a mi equipo, está la declaración, un extracto de la declaración de Mauricio Macri Vamos a tratar de reponerla a lo largo del programa Los jefes de Estado mostraron, insistimos, una clara sintonía sobre la situación que atraviesa Venezuela No aceptamos la victimización de quien en realidad es victimario Esto lo dijo Macri al referirse al gobernante venezolano La Casa Blanca informó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, conversó con el nuevo presidente de la Asamblea Nacional De esto hablamos con ustedes el día de ayer Y diarios como ABC de España aseguran que el gobierno norteamericano Y esto también lo hemos hablado con ustedes Estaría dispuesto a reconocer al presidente del Parlamento Si decide asumir las atribuciones que se establecen en el artículo 233 de la Constitución ABC de España dice Trump, reconocerá al presidente del Parlamento Si este se proclama presidente legítimo de Venezuela De esto hemos hablado, generó la reacción de Rusia Ayer vivimos un capítulo reeditado de la Guerra Fría De esta nueva Guerra Fría Que parece, bueno, está en ciernes Rusia rechazó intervención, lo dice el Nacional Hay que evitar todo tipo de injerencia en los asuntos internos de los estados Esto lo aseguró el canciller de Rusia, Sergei Lavrov Quien calificó de muy alarmante la posible intervención militar en Venezuela O el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional como jefe de Estado Decía el señor Lavrov que el apoyo de Estados Unidos y otras naciones Ha de alguna manera envalentonado a la oposición Y ayer, bueno, hacíamos la reflexión que seguramente el apoyo de Rusia y China También producen los mismos efectos sobre el gobierno venezolano Que ha decidido, bueno, insistir en el error y profundizar la crisis Gobierno alerta sobre golpe Esto es una declaración de Jorge Arreaza reunido Luego de sostener reunión con el secretario general de Naciones Unidas Por cierto, ayer hubo un incidente Lo destacan las redes sociales Un pronunciamiento, mejor dicho Un grupo de militares en el exilio en Perú Desconoció a Nicolás Maduro Este cuerpo castrense de efectivos Que entiendo muchos de ellos estuvieron detenidos En la cárcel de Ramo Verde Y se escaparon, se fugaron Según el testimonio que ofrecieron ayer Bueno, este grupo enfatizó el deber que tiene De restablecer la vigencia de la Constitución en Venezuela De todo esto vamos a conversar la mañana de hoy Porque entre otras cosas También, saben ustedes, están en marcha Estos cabildos abiertos Ayer vimos imágenes, bueno, impactantes Tomando en cuenta la crisis Es decir, reflejan la capacidad de movilización Me dirá mi equipo cuando tengamos Enrique Sánchez Falcón Pues la capacidad de movilización De la Asamblea Nacional En Valencia, en la ciudad de Valencia En Carabobo, un grupo importante de ciudadanos Se dieron cita para escuchar La hoja de ruta que estaban planteando Para restablecer la Constitución O la democracia de nuestro país Desde el Parlamento Venezolano Ya lo tenemos en línea telefónica Enrique Sánchez Falcón Él es abogado constitucionalista Además, desde ayer Doctor Falcón, según leímos Asesor oficialmente de la Asamblea Nacional Un millón de gracias por atendernos Muy buenos días Muy buenos días, María Alejandra A usted y a su distinguida audiencia Pues mucho interés, doctor Falcón De escuchar su opinión, análisis Acerca de, bueno, lo que está ocurriendo En nuestro país Esta crisis institucional Que ha venido a profundizarse Después del pasado 10 de enero Yo le preguntaría En qué situación estamos Esto del reconocimiento o no Del presidente de la Asamblea Nacional Si así lo decide Bueno, como presidente interino O encargado han dicho Ha abierto todo un debate Evidentemente El ejecutivo en Venezuela Se niega a esta posibilidad Algunos gobiernos del mundo Están dispuestos a aceptarlo Quisiera su comentario Lo escuchamos Bien La situación evidentemente Que está viviendo el país Es altamente compleja Estamos viviendo una crisis De todo orden En el cual Quizás en este momento Se puede destacar Que lo fundamental En primer lugar Que estamos En presencia De un gobierno De facto Se conoce plenamente Que el simulacro De elección Que hubo El 20 de mayo Es desconocido Por la gran mayoría De los venezolanos Y por la gran mayoría De la comunidad internacional Eso ha planteado Que se busquen soluciones En el marco Constitucional Siempre es conveniente Señalar Decir que las soluciones Políticas Tienen necesariamente Que ir acompañadas De las soluciones jurídicas Para nunca darle cabida A la arbitrariedad Y en ese sentido Lo que está planteado Es que por una interpretación Una suerte de integración Del derecho Una interpretación De nuestra constitución Particularmente De los artículos Del artículo 333 De la constitución Fundamentalmente Que señala Que todo ciudadano Investido De autoridad Y obviamente La asamblea nacional Es el órgano legítimo Con mayor autoridad En este momento Está en el deber De colaborar En el restablecimiento Del orden constitucional Cuando este haya sido Vulnerado Como efectivamente Está siendo vulnerado Por esa usurpación Que estamos viviendo Eso Ha dado lugar A que efectivamente Se interpreten Otras disposiciones En la propia constitución El artículo 350 Que establece El principio De la desobediencia Civil Legitimada Y del artículo 233 Que ofrece Una salida O cuando no se Prefiere expresamente A la situación Porque no está prevista La situación De ausencia De presidente electo No de falta Sino de ausencia De presidente electo Porque no hubo elección Ofrece una solución Y es que El presidente De la asamblea Nacional Asuma La competencia De la primera magistratura Claro Estamos en una situación En la cual No podemos Interpretar las normas Aisladamente Y sin su vinculación Con los hechos concretos Que estamos viviendo Y estamos viviendo Una situación Fáctica En la que Lamentablemente El poder El poder efectivo La fuerza La tiene El régimen Que en este momento Está usurpando Razón por la cual Hay que actuar Con mucha prudencia Aun cuando también Con la suficiente audacia Para que El momento Sea Utilizado En la debida forma Pues en este sentido La asamblea Ha asumido El criterio De que Efectivamente El señor El diputado Juan Guaidó Es el presidente De la asamblea Nacional Pero con vocación A asumir La primera magistratura Una vez se desplace El usurpador Esa es la situación Que estamos viviendo Y esa es la situación En la que Repito No solo los diputados Sino toda la ciudadanía Debe ver las cosas Con prudencia Para poder actuar Con audacia En el momento En que sea necesario Ahora Mucho interés De andar En este tema Doctor Porque efectivamente Existe la inquietud Puertas adentro Como es natural De los ciudadanos Entiendo que es una De las preguntas Que más se repiten En estos Cabildos Abiertos Pero también Más allá De nuestras fronteras Hemos visto Hemos visto Hemos visto en los Últimos días Una cadena De declaraciones De los más Altos funcionarios De los Estados Unidos Bueno Alentando justamente A la Asamblea Nacional A asumir Las plenas competencias Que establece la Constitución Al menos Los extremos Establece El artículo 233 Esto generó La reacción De países Como Rusia Ayer Expresando Preocupación Y bueno En América Latina De momento La única institución Reconocida Por buena parte De los países Que hacen vida En el Grupo de Lima Incluso En la Organización De Estados Americanos En este momento Es la Asamblea Nacional Si me permite De hecho Tenemos un extracto De la declaración Que ofrecía Mauricio Macri Presidente de Argentina En compañía De su par De Brasil Jair Bolsonaro Ayer en rueda de prensa Expresando justamente Estos conceptos Lo escuchamos Y yo quisiera su reacción Y justamente Hablando de libertades Compartimos la preocupación Por los venezolanos Reafirmamos nuestra condena A la dictadura De Nicolás Maduro No aceptamos Esta burla A la democracia Y menos El intento De victimización De quienes En realidad El victimario La comunidad internacional Ya se dio cuenta Maduro es un dictador Que busca Perpetuarse En el poder Con elecciones Ficticias Encarcelando Opositores Y llevando A los venezolanos A una situación Desesperante Y agónica Reiteramos Una vez más Que reconocemos A la asamblea nacional Como la única Institución Legítima En Venezuela Elegida democráticamente Por el pueblo Venezolano Doctor Sánchez Falcón Su comentario Mire Hay que estar Absolutamente De acuerdo Con la afirmación Del presidente Macri Está Simplemente Compartiendo La preocupación Del pueblo Venezolano Y el sufrimiento Del pueblo Venezolano Señalando Que se Desconoce La elección La supuesta Elección Presidencial De Nicolás Maduro Porque efectivamente Allí fallaron Todos los Y faltaron Todos los Estándares Normales De una elección Competitiva Libre Y en condiciones De igualdad Y que Me parece Muy Precista La afirmación De reconocer A la asamblea Nacional Como La autoridad Legítima Del estado Venezolano Por la Su origen Democrático Su origen Absolutamente Constitucional Esa afirmación Me parece Que es muy Precista Es el órgano Es la asamblea Nacional En este momento A quien tiene El deber Y lo ha asumido Con los acuerdos Tomados El pasado 15 Ha asumido Este deber Con Mucha responsabilidad Con mucho compromiso Con mucha Prudencia Y con Repito La interpretación Del momento Que parece La adecuada De este acuerdo Doctor Sánchez Falcón Ayer conversamos Con el diputado Viagio Pilieri De la fracción 16 de julio Y ellos Bueno Quienes conforman Digamos Este grupo Se abstuvieron De votar En el parlamento Durante la sesión Porque Advierten Que el acuerdo Tiene Visos De inconstitucionalidad Yo quisiera Su comentario Al respecto En el punto En el punto Tercero Aprueba No es un cuerpo Colegiado Yo quisiera Su comentario En torno A este tema Evidentemente Estamos en una situación Inédita Como usted decía No Estamos bajo Un sistema Democrático Donde se puede Aplicar Los extremos Que establece Nuestra carta magna Pero Que puede Decirnos Mire En primer lugar Señalo Que es Absolutamente Legítimo Que Este grupo Parlamentario Se haya expresado En la forma En que se empezó Estamos Para La alternativa Democrática Para el Parlamento Las prácticas Democráticas Permiten eso Que la gente No piense Todo Igual Todo el mundo Igualmente Pero Ante el problema Digamos El planteamiento Jurídico Que puede Estar detrás De la posición De ese grupo Lo que hay Es que preguntarse Bueno Si La interpretación Que se hace De esa manera Tiene un fundamento Tiene un criterio Sería bueno Que explicaran El fundamento Porque no es Simplemente Interpretar las normas Así como están En la letra Hay que incorporarlas Y hay que de alguna manera Vincularlas a los hechos A los cuales se van a aplicar Esas normas Y eso es lo que hace Que veamos En primer lugar Que se está actuando Con base en el artículo 333 Fundamentalmente Que crea Una situación Excepcional Allí Se obliga A todo Ciudadano Investido O no De autoridad Y desde ese punto de vista La Asamblea Nacional Está actuando así A tomar las medidas Que sean necesarias Para restablecer El orden constitucional Digamos que Eso ofrece Un margen De ponderación Para que las cosas Se puedan hacer De conformidad Con los hechos Que están ocurriendo Con lo que es Fáctico Con lo que es La realidad Que no podemos Desconocer La fuerza Y particularmente El poder Coactivo Lamentablemente No lo tiene Aún La Asamblea Nacional Está construyendo Precisamente Esa posibilidad A través De las acciones Que está tomando Que desde mi punto De vista Que no soy político Sino que veo El asunto Desde el punto De vista Del derecho Constitucional Y no olvidemos Que el derecho Constitucional Es el encuadramiento Jurídico Del fenómeno Político Es decir Aproximar El derecho A la situación Política Desde ese punto De vista Yo veo Creo Que está actuando La Asamblea Correctamente Prudentemente Dentro de las posibilidades Que el orden Constitucional Ofrece Para Repito Cumplir con su Obligación De tomar Las medidas Necesarias Para restablecer El orden Constitucional Bueno Doctor Sánchez Falcón Ayer conversando Con una dirigente Política De juventud De un nuevo tiempo Y la Rubí Ella decía Que en estos Cabildos abiertos Le explican a la gente Que la Asamblea Nacional La directiva Bueno Si no está el presidente Asuma el primer vicepresidente Si no el segundo vicepresidente Y Nos daba la impresión Que Bueno Se preparan Desde el Parlamento Ante lo que puede Ocurrir Y yo quisiera su comentario Porque Desde El gobierno Bueno Al menos Nicolás Maduro El presidente De la Constitución Comunal Han Bueno Insistido En amenazar A los parlamentarios Utilizando Las instituciones Que ellos Controlan Ya vimos Lo que pasó Con esta detención Y posterior Liberación Del presidente Del Parlamento Yo quisiera También Su comentario Y su reacción Bueno De que pasaría Si el gobierno Actúa en consecuencia Incluso Llega al extremo Como debatieron En la constituyente Comunal De disolver El Parlamento Lo escuchamos Es muy difícil Que es lo que se debe Hacer en ese momento Depende de como se haga Que suceda Es decir Cuando estemos frente A esa realidad Habrá que definir Cuáles son los caminos Lo único que podemos Determinar en este momento Y afirmar con certeza Es que sabemos Que el gobierno Juega Rudo Y crudo Que el gobierno Juega duro Y que en consecuencia Hay que estar preparado Para eso Y precisamente Dentro de esa preparación Está la prudencia Con la que se debe Actuar en este momento Para crear Y sobre todo Para crear Esa gran fuerza Política Derivada de la fuerza Social Que tiene La alternativa Democrática Para nadie Es un secreto Que existe Un rechazo Social Hacia el régimen Actual Con una inmensa Mayoría En consecuencia Es necesario Convertir Esa fuerza social En una fuerza Política Y en ese proceso Se está Yo creo Que se está Logrando Por lo menos Se ha logrado O está lográndose Efectivamente El primero De los pasos Que había que dar En este momento Es rescatar El alma Nacional Venezuela Y los venezolanos Estaban viviendo Desde hace algún tiempo Una situación De desaliento Una situación De desánimo Realmente peligrosa Porque podía llevar A la resignación En estos momentos Pareciera Que ha renacido Que ha resurgido La esperanza Y ese Es el piso Necesario Para poder Tomar acciones Políticas En este momento Y en lo que Vengan Cuando las cosas Endurezcan Porque Repito Conocemos Que el gobierno Juega Duro Y rudo Doctor Doctor Sánchez Reformulo La pregunta Si el gobierno O cualquiera De las instituciones Que ellos Controlan Deciden Disolver La asamblea O accionar Contra El parlamento Pierde Sus competencias La institución No En absoluto O sea Una decisión De esa naturaleza Sería tan Contraria Al derecho Que es Absolutamente Nula Y que en consecuencia Eso Podrá Tener efecto Mediático Pero Desde el punto De vista jurídico La asamblea No la puede Resolver El poder Ejecutivo No tiene competencias Y estaríamos Entrando en el campo Del no derecho En el campo De la arbitrariedad En el campo Del absurdo Jurídico En consecuencia Habría que Considerar Que la asamblea Permanece Que la asamblea Existirá Y no podrá Alterarse Su funcionamiento Sino por los Mecanismos Normales Que la constitución Ofrece Esperar Que termine Su periodo Y una nueva elección Pero Es obvio Que se abrirá Un periodo De actuación De la asamblea De extrema Dificultad Yo le diría Doctor Santifalcón Da la impresión Que entramos En ese camino De no derecho A partir Del acto Del 10 de enero En el cual Participaron Por cierto Todas las instituciones Controladas Por el actual gobierno Mire El no derecho Está actuando en Venezuela Desde hace mucho tiempo Es verdad En los últimos días Lo que ha sucedido Es que Está tratando De consolidarse Para perpetuarse Quién sabe Por cuánto tiempo Pero yo creo Pero yo creo Que es evidente Que con las acciones Que hemos visto En los últimos tiempos Las famosas sentencias De 155 y 156 Del año 17 Que generaron Las protestas En las que la represión Fue tal Que hubo tanto Muchachos Asesinados El hecho De que se haya Constituido Ese organismo Absolutamente Espurio E ilegítimo Que es la denominada Asamblea Nacional Constituyente Todo eso indica Y bueno Y los simulacros De elección Que han existido En los últimos tiempos Incluido El 20 De mayo Del año pasado Todo indica Que estamos Bajo un régimen Despótico Que desconoce Por completo El orden Constitucional Desde hace mucho tiempo Probablemente Lo que ha puesto Lo que se ha evidenciado En los últimos días Es que precisamente Tratan de consumar Y de la manera Más desnuda posible Esa Intención De perpetuarse En el poder Manteniendo El estado De violación De derechos humanos De crisis Humanitarias De desabastecimiento De violación De todo tipo De normas Y fundamentalmente De esa Gran corrupción Que ha caracterizado A este régimen Y que ya es más que evidente Todo el mundo lo ve Y todo el mundo lo siente Que es así Y es tan deseoso De salir de esta situación Doctor Sincifalcón Tenemos que hacer una pausa Para ir a publicidad Yo le ruego Permanezca unos minutos Más de ser posible Para seguir andando En estos temas Y sobre todo Los acuerdos Suscritos recientemente Por la Asamblea Nacional En el alcance De estas iniciativas Como la amnistía O el tema De la ayuda humanitaria Le ruego Permanezca con nosotros Unos minutos Al regreso de la pausa Le doy la palabra Para contestar Ya venimos Usted escucha Palabras más Palabras menos En RCR 750 AM Puede seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio que se ve Mensaje del ingeniero Ramón López Vicepresidente del Colegio de Ingenieros De Venezuela Apreciado colega ingeniero Arquitecto Y profesional afín El sistema de salud Venezolano No presta la atención Requerida Y la altísima inflación Carece notoriamente Este servicio Es por ello Que el Fondo de Previsión Social Del CIP Te ofrece un servicio De salud Seguro Confiable Y accesible Con amplia cobertura Para mayor información Visita el portal www.cib.net.be Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro En el restaurante Long Low Se atienden Los comensales Más exigentes Con todo placer Y piden sus platos A su gusto Pero si quieren algo Y no está en el menú Se los preparan A su gusto Y al momento Ah Y los jueves Viernes y sábado Hay música en vivo Y bailable Come, baila y goza En Long Low Santa Mónica Avenida Teresa de la Parra Calle Rufino Blanco Formona A la derecha Después del Centro Comercial No te equivoques Parece chino Pero no es Bar, restaurante Long Low Poquito Pero sabroso Pero sabroso Mensaje del Ingeniero José Peraza Tesorero del FONPREZ C y B Estimado colega Ingeniero arquitecto Y profesional a fin El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Optanología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be FONPRE6b.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro En RCR Somos vanguardia Toda la programación de tu RCR También la puedes seguir A través de la internet Audio y video En tiempo real Noticias y mucho más No te pierdas Ni un segundo De nuestra programación No hay excusa Ni cadena Que valga Para que dejes De escucharnos Ingresa a RCR.tv La radio que se ve Todos las piensan Todos las escuchan Y María Alejandra Trujillo Te las dice Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Hablando acerca Bueno De la crisis institucional Que afecta a nuestro país Que se ha venido a profundizar A partir Del 10 de enero De este año La comunidad internacional Sigue de cerca Con preocupación Lo que está ocurriendo Ayer decíamos Se reeditó En nuestra opinión Un capítulo Muy parecido A la guerra fría En declaraciones Del gobierno norteamericano Funcionarios De ese país Un poco expresando Su respaldo A la asamblea nacional La aplicación De la constitución Incluyendo los artículos 2, 3, 3 3, 3 y 3, 50 Y por otra parte Rusia También expresando Su rechazo Nos acompaña El doctor Sánchez Falcón Enrique Sánchez Falcón Abogado constitucionalista Yo dejaba un par de inquietudes Doctor Que tienen que ver Con estos instrumentos legales O acuerdos Que está Promoviendo La asamblea nacional Uno de ellos Tiene que ver Con la amnistía Para civiles Y militares Que Bueno Apegados a la constitución Intenten restablecer El orden En nuestro país Quisiera su comentario En torno a este tema Porque Lo cierto es Que Bueno Organizaciones no gubernamentales Han expresado Preocupación En torno al alcance De un instrumento De esta naturaleza Tenemos al doctor Sánchez Falcón Sí Ah perfecto Doctor Quisiera su comentario Al respecto Y Su opinión Sobre la preocupación Expresada por Organizaciones no gubernamentales Ayer hablando Con Alfredo Romero Del foro penal Decía Por ejemplo Aquellos funcionarios Que están en la lista Bueno Investigados O en el expediente De Venezuela Entre la corte penal Internacional Por ejemplo No Podrían Beneficiarse De una iniciativa Como esta Que puede comentarnos Mire Esos Cuatro acuerdos Que Se tomaron El pasado 15 Por parte De la asamblea nacional Deben ser asumidos Como Acuerdos Extraordinariamente Importantes En ese Esa Necesidad De fijar Caminos Para salir De esta Crisis Dentro De esos Acuerdos Efectivamente Hay uno Que tiene que ver Con la Posibilidad De decretar Una amnistía Pero al mismo Tiempo Ofrecer Garantías Para la Reinserción Democrática Para funcionarios Civiles Y democráticos Que colaboren Con el restablecimiento Del orden Civiles Y militares Que colaboren Con el restablecimiento Del orden Constitucional La amnistía Es una figura Que existe En la Constitución Que simplemente Significa Borrar Cancelar El carácter Delictual Si es que En algún caso Ha habido Eso De personas Que estén Siendo procesadas Y en consecuencia Si se borra Si se cancela El carácter Antijurídico De esos hechos Que supuestamente Se les están imputando O que se les están imputando Como que supuestamente Los hubieran cometido Dejan de existir Y en consecuencia Hay que liberarlos Hay que considerarlos Absolutamente Libres De toda responsabilidad Eso es una figura Que obviamente Deberá hacerse Respecto De aquellas personas Que no hayan cometido Delitos De lesa humanidad O delitos Graves Como expresamente Lo señala Nuestra constitución Eso está Absolutamente Claro No se trata De perdonar Delitos De esa naturaleza Pues sí Quien esté Por supuesto Procesado Ante la Corte Penal Internacional Estará procesado Por uno de esos delitos Por lo cual La propia Constitución Venezolana Impide que se beneficien O que se Favorezcan Con esos Beneficios Que ofrece La constitución Y por otra parte Fíjense que El acuerdo Que es un acuerdo Muy concreto Que solo Prácticamente Tiene una Una sola Disposición Dentro De El conjunto De considerando Que tiene Sencillamente Ofrecer Que se va A producir Una ley De amnistía Pero también Que se va A producir Probablemente En esa misma Ley O en otra Un conjunto De garantías Precisamente Para Los funcionarios Civiles Y militares Que colaboren Con el restablecimiento De El orden Constitucional Es decir Sencillamente Una invitación A personas Que estén En este momento Comprometidas Con el régimen A que colaboren Con esa Transición A la que Estamos Necesitando Y que estamos Obligados Sobre la Manifestación De la guerra fría Bueno Son Opiniones Políticas Habrá que enfrentarlo Con los mecanismos Diplomáticos Habrá que Enfirmarlo Con los mecanismos Políticos Pero Yo creo que La opinión Dominante En el mundo Es que En Venezuela Existe Un régimen Despótico Que le está Produciendo Un gran Sufrimiento Al pueblo Venezolano Todo Venezolano Sabe Todo Venezolano Vivo En este Momento Sabe Que Nunca Antes El pueblo Venezolano Había Sufrido Tanto Como Lo que Está Sufriendo En este Momento Producto De la Acción De Quienes Están En el Gobierno Gracias Doctor Sánchez Falcón Por atendernos A acompañarnos Se suma a nuestra mesa Andrés Velázquez Dirigente Nacional De la Causa AER Ha escuchado La última Parte de la Intervención Del doctor Sánchez Falcón Un millón De gracias Por atendernos Buenos días Buenas Pues mucho interés De conocer La opinión Análisis De nuestro Invitado De Andrés Velázquez Sobre El tema Que nos Ocupa Hablamos De esta Crisis Institucional En tanto La oposición Avanza Bueno Con este Tipo De Iniciativas En la Asamblea La Comunidad Internacional Expresa Respaldo Bueno El gobierno También Toma Acciones Ayer Otra vez El presidente De la Constituyente Comunal Profería Amenazas Contra La dirigencia De oposición Incluso De cara A la actividad Convoca El 23 De enero Que Que puede Decirnos Lo escuchamos Bueno Lo que Les puedo Comentar En este Momento Es Lo que Reconforta Lo Lo bueno Diría yo Lo hermoso Que se Está Produciendo En el País Que es De nuevo Recuperar Esa Esperanza Recuperar Esa Condición De lucha Que el pueblo Ha venido Manteniendo A lo largo De estos 20 años Frente a esta Dictadura Ver Los cabildos Abiertos Que se vienen Realizando Y citando Por ejemplo Los más recientes El de ayer En Santa Rosa De Lima Aquí en Caracas El de La ciudad De Barcelona O la De Valencia En el estado Carabobo Son cosas Que indican Que de nuevo Nuestro pueblo Recupera Esa condición De lucha Y Se plantea Como ese Elemento Determinante Que al fin Y al cabo Tiene que Producirse O tiene que Darse Para Para Ir a ese Cambio Que el pueblo Estaba solicitando Así lo veo Y Y de cara Al próximo 23 de enero Por supuesto Que eso Reconforta Porque Nos da Una Antesala Una idea De lo Poderosa Que puede ser Esa Esas Movilizaciones En todo el país El próximo 23 de enero Yo le pregunto Andrés Velázquez Porque a propósito De la Comunidad Internacional Que ha sido Determinante Para Explicar Lo que ha ocurrido En los últimos días En nuestro país En tanto Los aliados De la oposición Al menos de la asamblea Expresan su respaldo A la institución Incluso alientan Al presidente del parlamento Asumir Las atribuciones Que establece El artículo 233 De la constitución Los aliados Del gobierno Como Rusia También reacciona Expresando Rechazo Y preocupación Yo quisiera Su comentario En torno A este tema Y la importancia De este respaldo Para sacar adelante Bueno La iniciativa O esta nueva Iniciativa Retomada Desde el parlamento De promover Una transición A la democracia En nuestro país Lo escuchamos Sin duda alguna El tema De la transición Está planteado Y yo diría Que está en marcha Porque esto Una transición No se da De un día para otro Es todo un proceso Y en ese sentido Yo creo que ese proceso Está en marcha Y sobre todo Por lo que te comentaba Relacionado Con la disposición Del pueblo A participar En todas las actividades Y por supuesto Lo que viene Ya realizando La asamblea Nacional Las medidas Que se han venido Tomando Ya el pasado Martes Como que Considero Bueno Destacables Desde todo Punto de vista Tanto en el plano Interno Como en el externo El internacional Porque sin duda Una de esas medidas Que es la de congelar Activos de la nación Si efectivamente Las naciones aliadas O que apoyan Al pueblo venezolano En su lucha Por la libertad Por la democracia Congelala Ese paso De frenar Activos De proteger Activos de Venezuela Y no entregarlos A la dictadura A la usurpación A la tiranía A la corrupción Por supuesto Que eso será Un elemento fundamental También muy determinante Para la lucha Que estamos dando Y hay un hecho Fundamental Que es irrefutable La única institución En Venezuela Que goza No solo Ya de credibilidad Que comienza a tener O por lo menos A recuperar Puntos perdidos internos En el propio ánimo De la población Sino A nivel internacional La única institución Reconocida Es la asamblea Nacional Duélale A quien le duela El régimen Y Nicolás Maduro Es desconocido Por la mayoría De los países Del mundo No es poca cosa Que en 18 países Del mundo Hayan Denuncias Directas Contra Nicolás Maduro No es poca cosa Que esté denunciado En el tribunal Internacional De la Haya Donde No se le reconoce No se le da Ningún tipo De legitimidad Y yo diría Que en esto De la legitimidad En dos sentidos En la legitimidad De origen Que es la que da El pueblo Porque él no tiene Mandato Alguno Ni tiene Legalidad Alguna Para ocupar El cargo De la presidencia Y más allá Y más allá De eso El tema Del desempeño Que también Da y quita La legitimidad Y desde ese punto De vista Bueno Nicolás Maduro Tiene cero Y no nos puede venir Con el cuento De ayer De que con una Pinturita O con Mampostería Va a venir A hablarnos De una Venezuela bella Que es una Venezuela Que se está Muriendo de hambre Que no tiene Hospitales Que no tiene Comida Que no tiene Transporte público Que no le recogen La basura Todas sus calles Están llenas De hueco Interna Y extraurbana En toda la nación Donde no te puedes Trasladar de noche Porque estás impuesto A que los asaltantes Te liquiden Bueno De que ciudades Vas a hablar De manera que En materia De desempeño La legitimidad De Maduro Está en el suelo Y Ahora Yo quisiera Y perdón que interrumpa Andrés Velázquez Antes de hacer la pausa Para la publicidad Que se refiriera A la actividad Del 23 de enero Ayer el presidente De la constituyente Comunal Amenazaba Con marchas Paralelas Incluso con caravanas De motorizados Que responde usted Y Como se prepara La oposición Justamente Para Bueno Esta iniciativa Que en el caso Concreto De la convocatoria A la salida nacional Es en todo el país Lo escuchamos Si Lo de ellos Es lo recurrente Es lo que hemos visto Siempre Que frente a movilizaciones Que hemos planteado Bueno Ellos inmediatamente Responden Estén convocando Convocando también A movilizaciones Y eso tiene El único propósito De amedrentar Porque cuando vemos Entonces Que nuestros motorizados Se van a movilizar Y ya sabemos nosotros Que cuando hablan De motorizados Que de ellos Que se van De su colectivo Estamos hablando De grupos De delincuentes Eso es lo que A lo que se refieren Y que con eso Pretenden Meter miedo A amedrentar Cohibir a la gente De salir a la calle Pero Bueno Yo creo que Lo que Venezuela Tiene hoy Es un asunto Determinante Aquí Por supuesto que Toda la población Puede tener miedo Pero Ese miedo Frente a la realidad Tiene que ser superado Porque más miedo Da Finalmente Ver Que nuestros hijos Sigan yéndose Del país Ver que la gente Muere Por falta de una medicina Ver que no pueden Comprar Un cartón de huevos Que ya cuesta 10 mil bolígares O un kilo de queso Que está en el Igual precio Y bueno Y el aumento Este que dieron Sencillamente Con esos dos productos Ya los consumiste De tal manera Que Hoy Yo creo que Las cartas Están echadas En Venezuela Y se trata Al final de cuentas Que dos posiciones Son las que están Confrontadas Aquí no podemos Hablar ni siquiera De polarización Sino dos visiones Eso Lo que representa Maduro Que es la usurpación La ilegalidad La corrupción La violación De derechos humanos La represión El hambre La ruina La pobreza Y quienes Estamos Confrontando Mayoritariamente Aplastantemente Mayoritaria Que es La posición De volver A la democracia La posición De la libertad La posición Del progreso La posición Constitucional Y eso Hoy lo representa Sin duda alguna La asamblea nacional Y por eso El pueblo Yo creo que Las cosas Están Cogiendo su rumbo Porque yo no Creo Que este pueblo Igual que Ha ocurrido En cualquier otro país Cuba O cosa por el estilo Se va a cruzar De brazos Y ver morir De hambre A toda una población Aquí este pueblo Ha peleado Y va contigo Gracias Andrés Velázquez Como siempre Por atendernos Y acompañarnos Vamos a la pausa Y ya venimos con más Estás escuchando Palabras más Palabras menos Por RCR 750 AM Puedes seguir nuestra programación A través de RCR.tv La radio que se ve El siguiente espacio educativo Está dirigido a niños Niñas y adolescentes RCR presenta Todo se puede Una producción nacional Independiente De Mayra Prado Certificado Número 16.923 El cambio Es acción Muévete Por tu salud No tienes Excusa Tú Puedes Reconoce El aislamiento Social En el adulto Mayor ¿Cómo te sientes Al estar en contacto Con tu círculo Social? ¿Cómo te sientes Al estar Solo? Ahora piensa En tus adultos Mayores Aparte de la familia Viven encerrados En una casa O tienen su propio Círculo social Aprendamos a reconocer El aislamiento social En el adulto mayor Según la Organización Mundial de la Salud La participación Y el apoyo social Están fuertemente Conectados A la buena salud Y bienestar Durante toda la vida Participar En actividades De ocio Sociales Culturales Y espirituales En la comunidad Así como con la familia Permite que las personas mayores Sigan ejerciendo Sus competencias Disfruten de respeto Y estima Y mantengan o establezcan Relaciones de apoyo Y cariño En congruencia con la OMS Desde la Agencia de Salud Pública De Canadá El cuarto país Donde es mejor envejecer Según el ranking 2014 Agrega Que para algunas personas mayores La adherencia A la interacción social Y la minimización De la marginación Por la edad Pueden depender Del acceso A las instalaciones De la comunidad Del transporte De las actividades económicas Así como de tener Un papel significativo En la sociedad Las situaciones potenciales De aislamiento social Del adulto mayor Que todos debemos reconocer Son Vivir en zonas rurales Y remotas Mayores que cuidan De otras personas mayores También pueden estar En mayor riesgo De aislamiento Debido a las responsabilidades Que pueden dejarlos Con poco tiempo O energía Para participar En actividades externas Los inmigrantes Que a su destino Como personas mayores También pueden experimentar Aislamiento Debido especialmente Si experimentan Barreras idiomáticas Lo que crea dificultades Para acceder a los servicios Y ser socialmente aceptados Para el adulto mayor El saldo De no tener interacción social Es duro Aislamiento Depresión Disminución De la capacidad física De la movilidad Aumento del riesgo De caídas De la presentación De enfermedades Como diabetes tipo 2 E hipertensión arterial Por nombrar algunas Por eso te pregunto En tu comunidad ¿Cuáles son las situaciones Que ponen en riesgo El contacto social Del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos Algo que aportar Todo se puede RCR presentó Todo se puede Con Mayra Prado Síguela por Twitter Arroba Todo se puede Una producción nacional Independiente De Mayra Prado Certificado Número 16 1923 Mensaje del ingeniero Enzo Etancur Presidente del Colegio de Ingenieros De Venezuela Estimados colegas Ingenieros Arquitectos Y profesionales Afines El hombre Es del tamaño De sus dificultades Y siempre será capaz De vencerlo En el año 2018 Debemos trabajar Para construir El país Que nos merecemos Todos los venezolanos Siempre un paso Adelante Visita nuestro portal www.cib.net.b Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro Si buscas caucho Para los vehículos De tu empresa Sean camiones Buses Camionetas O carros Llama a Cauchera Fran Luis Al 0212 481 1752 0416 607 6406 Y 0412 815 6712 Para mayor información Visita Arroba Cauchera Fran Luis En Twitter Instagram O Facebook O escribe al correo caucherafranluis72 Arroba Gmail Punto com Cauchera Fran Luis Tu mejor opción Mensaje del ingeniero Kenick Navarro Presidente del FONPRES CIB Apreciado Colegio Ingeniero Arquitecto Y afín El Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros De Venezuela FONPRES CIB Diseñó para la protección De tu salud El sistema integral De previsión social El mismo tiene a tu disposición Beneficios de la solvencia Asistencia Primaria de salud El plan de salud Con coberturas de acceso VIP De tu familia Para mayor información Visita Con PRESAVE Punto Net Punto B Colegio de Ingenieros De Venezuela Construyendo Futuro RCR 750 AM Porque lo bueno une Información Opinión Contraste María Alejandra Trujillo Está en Palabras más Palabras menos Continuamos amigos Palabras más Palabras menos Se suma a nuestra mesa Debate en esta parte Del programa Gonzalo Gimió Él es abogado Director del Foro Penal Venezolano Un millón de gracias Por atendernos Buenos días Hola Muy buenos días María Alejandra ¿Cómo estás? Bien Mucho interés De conocer La opinión Y análisis De nuestro invitado Acerca De Bueno Las iniciativas Que Ha aprobado La Asamblea Nacional Para promover Una transición En nuestro país Una de ellas Referida al tema De la amnistía Hay un acuerdo En el cual Ellos Se comprometen A decretar Una ley De amnistía Y reconocimiento De todas las garantías Y reinserción democrática Para los funcionarios Civiles y militares Que colaboren O hayan colaborado En la restitución Del orden constitucional Y nuestro invitado Ha expresado Bueno Sus observaciones Quisiera Su comentario Lo escuchamos Bueno Mira Lo primero que tenemos Que destacar Es que Y esto es importante Hacerlo Porque por supuesto Se generó Muchísima expectativa De los familiares De los presos Y de los perseguidos Políticos Es que Todavía no está Decretada La amnistía Es decir Lo que aprobó La asamblea nacional Del congreso Fue un acuerdo Parlamentario Dirigido A promulgar A posterior Y a futuro Una amnistía Es decir Se acordó A aprobarla No se aprobó Todavía Eso es importante Destacarlo Te reitero Porque Incluso Algunos titulares Que salieron Ese mismo día Parecían dar Entender Que ya se había Aprobado Una amnistía Cuando esto No era así Eso por una parte Por otro lado Aunque luego Las declaraciones De algunos Diputados Y diputadas Han indicado Lo contrario En principio La idea Central De esa amnistía Que se quiere Promulgar No es La de otorgarle La libertad A los presos Políticos Ojo Y lo estoy diciendo Desde lo que se lee Del acuerdo Parlamentario Porque eso Es lo que dice Textualmente Su texto No es La de darle La libertad Por lo menos A todos Los presos Políticos Sino Específicamente La de brindarle A los militares O a los funcionarios Públicos Que colaboren O contribuyan Con el Con el Establecimiento De la democracia Con el Establecimiento De la institucionalidad Una serie De garantías Dirigidas A favorecerlos Es decir A no llamarlos Delincuentes Ni criminales Sobre este punto No solamente Nosotros En el foro penal Sino Varias Instituciones Entre ellas El Centro de Derechos Humanos De la Universidad Católica Etcétera Hemos hecho Un llamado De atención Muy contundente Porque No conocemos El proyecto De ley de amnistía Que se está Eventualmente Evaluando Decretar Para que se respete Lo que pauta El artículo 29 De nuestra constitución Que es lo que dice El artículo 29 De nuestra constitución Que no se puede Conceder Ningún tipo De fórmula De impunidad Que no se puede Conceder Indultos No se puede Conceder Amnistía Expresamente Lo dice el artículo A quienes hayan Violado Los derechos humanos Por mucho Que hayan Contribuido Contribuyan A restituir El hilo constitucional Lo más Que puede Ofrecerse En todo caso En un contexto De justicia Transicional Alguna fórmula Que contribuya A que se les Reduzca O se les Reduzca En algunos años O se les Rebajen Algunos años De condena Pero las personas Que hayan Violado derechos humanos No pueden No pueden quedar Eso lo dice Nuestra constitución En conclusión Bueno Todavía Hay Poco que decir En cuanto a la amnistía Porque Paitero No se ha publicado No se conoce No somos nosotros Los del foro penal Únicamente Sino Varias organizaciones No fundamentales Con las que hemos Conversado No conocemos Cuál es ese proyecto De ley de amnistía Que se va a aprobar Sin embargo Bueno Hacemos Votos Y tenemos fe En que será Un proyecto Adecuado Un proyecto Bien trabajado Tenemos que recordar Que En el año 2016 Este Un conjunto De más de 50 ONG Con el auxilio De más de 100 expertos Nacionales Internacionales Le hicimos Una propuesta De ley de amnistía A la Asamblea Nacional Una propuesta Que la verdad No fue tomada En cuenta En toda En su extensión Pero bueno Esa propuesta Está allí Ahí están Todos los detalles Técnicos Que se deben Respetar Para promulgar Una amnistía Y hacemos Votos Para que La asamblea Nacional Involucre A las ONG Involucre A los expertos Involucre A las universidades En la discusión Y en la En el trabajo Que hay que hacer Pues para que Esta ley de amnistía Que se quiere decretar Sea primero Lo más amplia posible Y luego Lo más técnica Técnicamente Correcta Gracias Gonzalo Gimio Por atendernos Acompañarnos Ofreciendo Su análisis Acerca de estas Iniciativas Insistimos Que ha aprobado El Parlamento Para promover Una transición A la democracia De nuestro país Vamos a la pausa Y ya venimos con más Escuchas a María Alejandra Trujillo La salud venezolana La salud venezolana No presta La atención requerida Y la altísima inflación Carece notoriamente Este servicio Es por ello Que el Fondo de Previsión Social Del CIP Te ofrece un servicio De salud Seguro Confiable Y accesible Con amplia cobertura Para mayor información Visita el portal www.cib.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Nelson Mandela Los verdaderos líderes Deben estar dispuestos A sacrificarlo todo Por la libertad De su pueblo Mensaje del ingeniero José Peraza Tesorero del FONPREZ CIP Estimado colega ingeniero Arquitecto y profesional Afin El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otamología Dermatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos a nuestros portales www.cib.net.be www.cib.net.be Colegio de Ingenieros de Venezuela Construyendo Futuro Se dicen Se ocultan Se piensan Se descubren Palabras más Palabras menos Con María Alejandra Trujillo Más palabras menos Cerramos con información Así como Los gobiernos Del mundo Siguen de cerca Lo que ocurre en nuestro país Los medios de comunicación También El clarín De Argentina Tituló Mauricio Macri Dio un paso más En su plan Para apuntalar Al opositor Que quiere desplazar A Nicolás Maduro Junto a Jair Bolsonaro El presidente dijo Que la asamblea nacional Que conduce Juan Guaidó Es la única institución Legítima De Venezuela Llamó Dictador A Nicolás Maduro Bueno Escuchaban ustedes El mensaje Es decir El sonido Que compartimos Con ustedes Más temprano El país de España Dice El mortal apagón En un hospital de Caracas Un hecho Que en cualquier país del mundo Es un escándalo En Venezuela Lamentablemente Por la situación actual Bueno Una cosa Sobrepasa la otra Al menos dos personas Murieron tras un corte de luz En un centro de salud De la capital de Venezuela Donde ya se había alertado De las carencias Y la revista Semana De Colombia Dice Solo contra el mundo Hay una fotografía de Maduro Aislado Con el pueblo en contra Y en medio de una tragedia humanitaria Maduro se atornilla en el poder Mientras lleva a Venezuela A la ruina Es la interpretación Digamos La fotografía La radiografía De la prensa internacional Que hace la prensa internacional Sobre nuestro país Nosotros nos despedimos Y lo hacemos a nombre De Jaime Nestares Y la dirección general De la estación De Wilitz Arcaya En la gerencia de producción Y en la redacción Jackson Vargas En la producción Marilia García En los controles César Arteaga Frente a los micrófonos María Alejandra Trujillo Y Argenio Barreto Feliz fin de semana Feliz día para ti Los dejamos Con golpe a golpe El Colegio de Ingenieros de Venezuela Y el Fondo de Previsión Social Del Colegio de Ingenieros de Venezuela Presentaron RCR presentó Palabras más Palabras menos RCR 750 AL Palabras más Palabras menos RCR 750 AL Palabras más